... Buenos Aires atrae, seduce y encanta por la gran oferta que protagonizan sus restaurantes... ...con su diversidad y calidad de verdadero nivel internacional. Hoy, Destino Buenos Aires, dialogo con empresarios y miembros de la Cámara de Restaurantes... ...de esta, nuestra ciudad de Buenos Aires. Indudablemente, la actividad gastronómica en esta ciudad de Buenos Aires... ...siempre ha sido una actividad sumamente importante, históricamente. A ver, Camilo, ¿cómo está hoy la actividad? Bueno, por un lado lo que bien decís vos en cuanto a la diversidad, la variedad... ...la cantidad de opciones que hay para el consumidor. Pero desde el lado nuestro, detrás del mostrador, estamos en un momento bastante difícil. O sea, con los costos empujando y, digamos, las ventas no acompañan ese aumento de costos. Entonces, bueno, tenemos un problema bastante serio en ese sentido. ¿Realmente la actividad está pasando por un momento difícil, Verónica? La gastronomía está inserta dentro de un contexto. La situación hoy es preocupante porque aumentan los costos, no solo de las materias primas... ...sino de las locaciones, aumentan los costos de la mano de obra, consecuencia lógica de los incrementos salariales... ...y todo esto se ve acompañado de dos cosas como contrapartida... ...que es la merma del consumo, porque la gente frente a situaciones o a panoramas de incertidumbre... ...lo que suele hacer es retasear el consumo, sobre todo, de cuestiones ligadas al ocio... ...y por otra parte la imposibilidad de poder trasladar esos incrementos a las cartas, a los menúes. Es decir, para nosotros es imposible poder trasladar, aunque sea en parte, digamos, el mayor costo lo soportamos nosotros... ...y esto hace que la rentabilidad de los negocios caiga estrepitosamente. Y bueno, ahí están los títulos de varios medios en donde nos encontramos con que más de 200 parrillas... ...son cerradas en lo que va del año. Hay una realidad, hoy uno tiene que pensar que salir a comer afuera no es barato. Es decir, una familia tipo, por menos que gaste, tiene que disponer de una suma interesante de dinero para poder almorzar o cenar. No importa el rubro o el formato que tenga el establecimiento. Entonces, encarar una salida en donde estemos hablando de 500, 600 pesos o más, realmente se necesita de un bolsillo holgado para poder afrontar ese consumo. Por otra parte, en contextos de incertidumbre, y esto no es la primera vez que pasa, la gente lo primero que hace es empezar a cortar determinados consumos. Los consumos ligados al ocio son los primeros que uno frena. Es decir, uno frena salir a comer, uno frena salir al cine, uno frena... Es decir, hay cosas que uno puede frenar y hay cosas que uno no puede frenar. Entonces, frente a contextos un tanto complicados o pantanosos como los que estamos atravesando, y digo, contextos socioeconómicos, políticos, de todo color, la gente lo que hace es frenar el consumo. Y nosotros tenemos también cuestiones ligadas a esto que tienen que ver con la caída del turismo internacional, que, digamos, Buenos Aires sabemos que es el lugar en donde hacen pie todos los que llegan de cualquier lugar para Buenos Aires. Es decir, es la puerta de entrada, correcto, tenemos ese tema, y el otro problema que tenemos gravísimo es el tema de los feriados largos, que transforman a la ciudad en un desierto, con un incremento sustancial de costos para el empresario. El empresario se tiene que preparar para afrontar el fin de semana largo, tiene que pagar el doble de sueldos porque tiene que tener a su personal disponible, y los resultados no llegan. Coincidentemente con lo que manifiesta la señora Presidenta de la Cámara de Restaurantes, a partir del 2002, con el valor agregado del turismo, ¿no es cierto?, y con algunos cambios que se notaron en el país, en la situación del país, en definitiva fue la que más rápido arrancó y tuvo un crecimiento inmejorable, año tras año, hasta el 2009, 2010 aproximadamente. Después se estabilizó, y a partir de ahí ya entramos en una caída con una merma de aproximadamente un 30%. Bueno, ahí acabas de señalar un tema verdaderamente importante, porque la gastronomía también, históricamente, ha sido uno de los segmentos creadores de fuentes de trabajo más importantes de esta ciudad. Hoy, al estar herida, indudablemente el empresario se encuentra ante un desafío muy difícil de cumplir, que es aquel de mantener esa infraestructura, mantener esos puestos de trabajo, y cómo hacer para que esa gente no quede en la calle. Entonces digo, ¿cómo se hace, Ariel? Mejorando productividad, no te queda alternativa. Tenés que mejorar la productividad de tu local. Es muy difícil lograrlo, es muy difícil. Creo que el tema de educación a nivel empleado es fundamental para poder manejar esa productividad. Y aparte tenemos una competencia del tema de comidas rápidas, que también nos perjudica bastante a los que tenemos locales gastronómicos tradicionales. Si bien el servicio es muy diferente, y la idea de negocio es muy diferente, la realidad es que cuando apremia el tema económico, generalmente también ahí tenemos un corrimiento de la demanda hacia ese tipo de restaurantes. Hemos tenido siempre muy buena receptividad por parte de todo lo que es el gobierno de la ciudad. Hay cuestiones que no debemos olvidarnos, que no dependen del gobierno de la ciudad, que son cuestiones de carácter nacional, como por ejemplo este tema de los feriados largos, sin perjuicio de lo cual el gobierno de la ciudad ha, por ejemplo, a través de la Secretaría de Turismo, desarrollado muchísimas actividades tendientes a, digamos, motivar el turismo en el ámbito de la ciudad, de modo tal de poder generarnos afluencia de público. Sin perjuicio de esto, lo que es claro es que a raíz de este problema severo que nosotros hemos planteado y que ha sido bien recibido por nada menos que el jefe de gobierno, a través de su ministro Larreta o el jefe de gabinete Larreta, se hizo una reunión interministerial. Es decir, se convocó a los empresarios del sector, hemos concurrido por esta casa los presidentes de cada una de las cámaras, también de gente de la HT, y hemos tenido la chance de sentarnos con los ministros de todas las áreas con las cuales nuestra actividad está relacionada, para poder manifestarles cuáles eran los problemas que teníamos. En esa reunión tuvimos la chance de plantear nuestros problemas directamente con quienes manejan las áreas, y cada una de estas áreas, y con la instrucción concreta del señor jefe de gobierno de trabajar para encontrar una solución a esa problemática. En ese camino estamos andando. Insisto, algunas cuestiones son más rápidas porque son más instrumentales, instrumentales, digamos, es fijar políticas, objetivos, y terminar de trazar el procedimiento. Pero hay otras cuestiones que son más complejas. ¿Cuáles serían aquellos puntos en los cuales ustedes tienen focalizado el trabajo y como objetivos trascendentes desde la Cámara, como para trabajar en pos del bienestar del sector en su conjunto? Bueno, fundamentalmente cuando nosotros asumimos, nos propusimos preguntarle al asociado qué es lo que necesitaba. Lo hicimos por intermedio de una encuesta, esa encuesta arrojó varios datos muy interesantes porque no era lo más interesante nuestra percepción, sino qué era lo que necesitaba el asociado en sí. A partir de ahí, con la presidencia Verónica, resolvimos atacar cuatro o cinco puntos fundamentales. Uno de esos puntos es el tema de tener una mejor relación con el gobierno de la ciudad, y a partir de ahí tratar de solucionar algunos temas que para nosotros eran, o para la mayoría de nuestros socios, eran bastante urgentes. De ahí surgió un tema con libretas sanitarias, surgió un tema con espacio público, surgieron temas del seclo, surgió un tema de empleo, surgió un tema de capacitación. Ustedes consideran que hoy día el empresario gastronómico padece una presión fiscal, tributaria, que en porcentaje a lo que es el negocio es desmedida? La presión fiscal fue y es alta, o sea, es indudable. En un contexto de trabajo, de facturación buena, bueno, se afronta, y en un momento de caída, como lo que estamos viviendo, es asfixiante. El principal costo que tiene hoy nuestro establecimiento es el costo de la mano de obra, pero no por el salario que devenga, sino por la carga que tributa el trabajo. Es decir, la mayoría de nuestros costos hoy se componen de la mano de obra del trabajador, más el costo que devenga la renta del trabajo, digamos. Esto es clarísimo y es algo que nosotros, cada vez que hacemos una negociación salarial, toda negociación salarial tiene dos caras, digamos. La cara del trabajador, que somos todos conscientes de la necesidad del trabajador de percibir más dinero, pero por el otro lado, la responsabilidad que tenemos a la hora de fijar salarios, teniendo en cuenta que no solamente otorgar un aumento salarial implica una mejora en el salario del trabajador, lo que para nosotros es muy bienvenido, sino que para el empresario representa una carga impositiva muy difícil de afrontar, sobre todo en contextos como el que estamos tratando de describir. Lo que pasa es que es una actividad que tiene una responsabilidad social empresaria muy alta. Es el último recurso a achicar el personal. O sea, no es que echamos mano del despido de fuentes de trabajo por nada. O sea, realmente es un último recurso. Preferimos tocar cualquier otra cosa y no eso. Especialmente porque nuestro sector es un sector de mano de obra intensiva. Por lo tanto, no podemos prescindir del personal. Y aparte es servicio. O sea, cuando uno echa mano a esa ingeniería de la que hablaba Toti, está afectando el servicio. Y lo nuestro es servicio. Es cómo te atiende el camarero, es cómo te saca el plato de la cocina. Y por ahí lo que sí estamos participando de una realidad es que muchos establecimientos están ajustando sus plantas a un nuevo formato horario, digamos. Porque muchos establecimientos están cerrando sus puertas a la noche o determinados días de semana para trabajar y concentrar los recursos en determinados días o en determinadas franjas, digo cena o digo almuerzo. De modo tal que si bien esto no implica expulsar mano de obra, de algún modo también está afectando la cantidad de horas hombre abocadas a la tarea. Indudablemente si uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿y por qué ha ocurrido esto? ¿O cómo hemos llegado a esta instancia? ¿O qué le pasó a este sector o a otros tantos de la vida nacional? ¿El diagnóstico cuál sería? ¿La inflación es la que ha desencadenado todo esto? ¿O algunas otras medidas a nivel nacional que han atentado contra el buen desempeño del empresario en segmentos fundamentales como este? Tenés que ver, a mi punto de vista, que esta es una industria de barreras altas. Entran y salen muchos jugadores durante todo el tiempo y en los momentos de auge entran muchos jugadores y en estos momentos de crisis hay muchos jugadores que cierran sus puertas. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Cierta improvisación, digamos. Sí, o modismos, o saturación de ciertos mercados o de ciertas zonas gastronómicas. Es un primer punto que hay que ver. Y más allá de ese punto, que sería el inicial o algo muy particular de nuestro rubro, también hay un punto económico en donde uno tiene, como decía hace un rato Toti, uno tiene que rehacer su ingeniería y repensar su negocio y aparte es un rubro muy competitivo. Por ende, todos esos factores afectan en definitiva. No hay un solo factor puntual, sino que son varios factores. Estamos en crisis porque aumentan los costos, hay inflación, hay medidas a nivel nacional, tal vez también a nivel local, que nos están perjudicando, hay exceso de oferta en el mercado, hay recesión en el consumo, hay caída del turismo internacional, hay imposibilidad de trasladar costos al cubano. Es un combo. Nosotros bien lo dijimos en una parte de esta nota, no es cierto que estamos muy ligados al gobierno de la ciudad, cuando yo digo muy ligados al gobierno de la ciudad, no es cierto, no es por ideología política, sino en aras de tratar de trabajar en conjunto, como para poder convocar y revertir la situación y los problemas que nos originan los fines de semana largo. Recién acaba de finalizar el periodo de vacaciones de invierno y se trabajó en conjunto y fuimos invitados a participar en cada uno de los lanzamientos que se hizo en provincia de Córdoba, en provincia de Santa Fe, específicamente en Rosario, en Mendoza, donde concurrió el Ministerio del Turismo de la ciudad de Buenos Aires, no es cierto, acompañado por distintos miembros de esta casa, a promocionar, no es cierto, la ciudad de Buenos Aires, venir, visitar Buenos Aires. Y alguna repercusión se notó en el mes de julio. Esa era la pregunta, ¿se está notando repercusión? Se notó, sí. En el caso, en el área donde realmente estamos instalados nosotros, se notó y mucho. Te puedo decir con conocimiento de causa, de que realmente noté afluencia de público, afluencia del interior del país, ¿no es cierto?, y que vino convocada a través del trabajo que hizo el Ministerio del Turismo de la ciudad de Buenos Aires. Como bien dice Toti, son acciones que van convocando gente del interior y te va a dar una mano para ir, pero no llega a cubrir la necesidad total. Y aparte son eventos, bueno, nosotros desde hace unos tres años estamos trabajando en la semana de la gastronomía, pero son eventos que tardan en instalarse. Es decir, no es que con uno o dos años ya estamos, digamos, en condiciones de decir que tenemos el evento convocante. Estos son cuestiones que llevan largo tiempo instalarlas en la mente de la gente. El empresario gastronómico es emprendedor por naturaleza. O sea, aún en el peor contexto va a estar pensando en un momento en volver. O sea que, o sea, la mejor referencia que te puedo dar es que nunca un empresario gastronómico va a dejar de pensar en reinvertir en su negocio y en volver a abrir o continuar con mejorar el que tiene. Y te agregaría que no recibe subsidios y que da empleo a muchísimas familias en la ciudad de Buenos Aires. Históricamente nunca recibió subsidios. Nunca. También hace un poco a la esencia del empresario gastronómico, ese rasgo de no pedir nada. Lo que queremos es trabajo. Nada, creo que ese es el cierre. El cierre de Camilo es el cierre. Nunca pedimos nada. Damos mucho trabajo porque somos una empresa manuadora intensiva. Y la verdad que este es un momento crítico para nosotros, pero que lo vamos a pasar como siempre. Nosotros coloquialmente usamos, cuando hablamos entre nosotros de los gastronómicos, usamos un ícono y nos referimos al gallego. Y creo que esto que dice Camilo refleja ese ícono. El gastronómico, el empresario gastronómico es el gallego, el que vino, el inmigrante que vino, que puso su negocio, que trabajaba de sol a sol. Y que, bueno, realmente hoy todavía quedan muchos de esos y que son dignos de imitar, ¿no? Creo que esa figura, esa palabra que nosotros coloquialmente utilizamos es lo que refleja el verdadero espíritu de lo que es el empresario gastronómico. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. A vos. Gracias. Gracias. Bueno, y una vez más les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau. Chau.